La guacamaya, ave nacional de Honduras, ubicada geográficamente en la zona occidental del país, con su hermoso plumaje rojo, amarillo y azul, adorna al cielo catracho. Lamentablemente se encuentra en peligro de extinción, pero los hondureños podemos evitarlo. ¿De qué manera? Evitando la tala de madera silvestre, evitando la expansión ganadera. El 95% de las selvas tropicales y el 70% de los humedales han dejado de existir. Evitemos la contaminación de los ríos para preservar nuestro legado. El 95% de los humedales han dejado de existir. El 95% de los humedales han dejado de existir. Gracias por ver el video.